Música Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Como me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Como me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella prende la turbina, no discrimina, no se pierde en mi país de marquesina Se acica la tapa a la esquina, luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina, a mi carro, motora y limosina Llena su tanque de adrenalina, cuando escucha el reggaeton en la cocina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Como me encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Me encanta la gasolina, dame más gasolina Aquí yo soy de los mejores, no te mejores En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas al ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Tenemos que yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Tenemos que yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare, que lo que viene es pa' que le dé Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te le has llevado Duro Todo lo que quiere es que ella sale a vacilar Duro Le gusta la gasolina Dame más gasolina Le encanta la gasolina Dame más gasolina Oh, 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 oh Dame más gasolina